El bitcóin supera los 5.000 dólares. La criptomoneda más conocida del mundo ha roto la barrera psicológica de los 5.000 dólares este jueves. Un bitcóin, según Bloomberg, ha llegado a valer durante unos instantes 5.183,97 dólares. El éxito se produce al día siguiente de que el presidente ruso Vladimir Putin cargara contra la moneda virtual, calificándola de herramienta de delincuentes y de traficantes de capitales.